¿Qué tal chicos? Soy Geri y bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Este es un vídeo chill, tranquilito, en el que quiero comentaros algunas cosillas. Este mes ha sido un poco... bastante bueno, la verdad, un poco bastante locura. Si veis las visitas de los últimos vídeos, las últimas 2-3 semanas, ha sido un desfase, ¿vale? Y estoy bastante contento, bastante orgulloso y quiero dar las gracias por ello, ¿vale? Eso me ha emocionado un montón porque el año empezó un poquito mal en cuanto al canal, contenido y demás. Pero ha remontado mucho y estoy bastante feliz, ¿vale? Estoy bastante feliz. Así que me gustaría preguntaros qué series o qué juegos os gustaría ver que no he traído todavía al canal, ¿vale? Simplemente me gustaría que me dejéis abajo en los comentarios qué juegos os gustaría ver y si os gustan las series en este canal. Porque sabéis que tengo un canal secundario en el que subo series de juegos. No muchas, la verdad. Solo tenía abiertas 2 o 3 como máximo. Pero os gustaría una serie aquí como hicimos con World War, porque World War lo fuimos trayendo aquí poco a poco. Ese juego fue la polla, ¿vale? Ese juego revolucionó el canal, yo creo. Si os gustaría alguna serie de un juego, decídmelo. Estoy pensando en una de War Tales, ¿vale? Me apetece un montón de War Tales. Que no sé si lo sabéis, es un juego de estrategia medieval por turnos y tal, que tienes una squad de, pues, campesinos y guerreros y demás. Y está bastante guapo y vas por el mundo explorando y tal. Mola muchísimo. Pero bueno, es eso. Simplemente es un vídeo cortito para daros las gracias por estar ahí y por hacer un mes más de este canal, pues, mi vida prácticamente. Estoy muy contento, estoy muy feliz de ello. Y aprovecho y os digo que estaremos en directo. Si estás viendo este vídeo, estamos en directo ya. Quiero jugar un poco al Wild Frost que salió hace pocos días. Es un roguelite de building. Y también quiero probar el War Tales con vosotros, ¿vale? Y ya de paso, pues, si venís a Twitch y habláis conmigo y me preguntáis cosas o me decís, hey, Harry, este juego sería guapo, tal serie sería guapo, me lo podéis comentar aquí abajo en los comentarios o me lo podéis decir allí en Twitch, ¿vale? Vamos a estar unas cuantas horas, por lo cual tenéis tiempo de sobrar para venir, coño, espabilar, ¿sabes? Y nada, que lo pasaremos de puta madre y eso, que sin más. Me despido. Voy a comer, son las 2 de la tarde prácticamente y hoy tenéis este vídeo y otro que se publica más tarde, que es el... ¿Qué juego era, coño? No me acuerdo. Pero está guapo, seguro. No me acuerdo qué juego era, pero está guapo. Espero que lo disfrutéis, espero que, bueno, que vengáis a Twitch a saludar y poco más, chicos. Tenéis abajo todo y dejad un like. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.